Quizás por el halo místico que rodea a la ciudad, la llegada de la expedición BBVA a Katmandú se ha convertido casi en un ritual. Carlos Soria es recibido casi como una estrella. Por sus cualidades profesionales, lo es. La primera parada obligada es en el store, donde le espera todo el equipo de Sherpas. El reencuentro con su amigo Muktu y el resto de compañeros es especial. Shonam es la nueva incorporación para esta expedición BBVA y observa con ilusión y timidez las primeras indicaciones de Carlos. En esta ocasión también había otra novedad, nueva equipación de abrigo para todos. Momento también para poner a punto las tiendas de campaña y preparar todo el material necesario para el doble reto que acometerá Carlos Soria en el Anapurna y el Daulajiri.